Pues que holas pandilla de youtube Como están? Primero que nada espero que se encuentren muy bien Y si no están bien pandilla Hagan lo posible o hagan lo que esté en sus manos Para poder estar bien en esta vida hay que tratar de estar bien, disfrutarla Porque ese es uno de los propósitos que tenemos en la vida Disfrutar de la vida A veces es un poco difícil pero Siempre hay que encontrar la forma de disfrutar Porque si no disfrutamos, imagínense el día de mañana nos morimos Cuando estemos en el cielo que va a pasar Dios nos va a decir disfrutaste de la vida Pues la verdad es que no Y por qué no disfrutaste de la vida Y pues por esto y por esto y por esto Yo creo que muchas veces todos tenemos problemas Pero esos problemas tienen solución Así que nunca hay que preocuparse, nunca hay que deprimirse Porque eso no es bueno Eso simplemente cuando tú te deprimes No es bueno Yo he estado en esos momentos también Todos somos seres humanos, todos nos deprimimos Todos tenemos problemas Pero esos problemas siempre tienen solución Así que pues ya estoy dando como que muchos sermones Bandía, espero que se encuentren muy bien ¿Qué es lo que van a hacer viendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy como están viendo el título Es una partida de dos contra dos Y ustedes estarán preguntando ¿Es algún torneo Daemon o es... ¿Te estás aventando dos contra dos con algunos güeyes de un clan o algo así? No, la verdad que no Aunque suena bien ahorita que lo menciono Últimamente como que me han entrado ganas de jugar Digamos así contra clanes Necesito buscar entrar a un clan yo Y hacer unos... Unas partidas contra algunos otros clanes Pero bueno, el chiste es que esta partida Pandía es un dos contra dos Y pues estábamos... Supuestamente estaban todos los jugadores listos En la sala previa Para empezar la partida, ¿no? Pero a la hora de que empezó la partida Yo no sé si ellos se habrán salido O que habrá pasado A lo mejor un fallo de conexión o algo así Que desde que empezamos Nos quedamos nosotros cuatro o dos En el equipo contrario Y yo y un compañero mío Que pues mi compañero hizo lo que pudo Como lo ven, traía unas duales No sé qué estaba intentando A lo mejor tratando de sacar un... Algún tipo de reto para sus armas O no sé Pero ahora se esforzó lo que pudo Yo hice lo que pude también Y al final de este gameplay Verán cómo concluyó esta partida Yo terminé como con 78 bajas A como por 50 muertes Como les he dicho Las muertes es algo que Ya no me importa tanto ahorita Estoy tratando de jugar a ganar Disfrutar el juego Y pues en este mapa otra vez Me tocó la suerte de jugar aquí Es uno de los mapas más divertidos A la hora de jugar este modo de juego Los spawns todo cerca Y pues como éramos dos contra dos Dije pues tengo que usar la ball Porque si me pongo a usar otra arma ¿Saben qué he estado usando ahorita por un día? He estado usando la AK-12 Para los que me siguen en Twitter Ahí les pregunté ¿Qué onda con la AK-12? Me tocó la AK-12 La versión Elite Y pues la verdad que funciona muy bien Pero lo único malo de esa arma Es que es fundamental Utilizar lo que es cargadores ampliados Y yo ahorita no lo tengo Porque un cargador Nada más trae como 20 balas Y esas 20 balas Apenas te alcanzan Para matar nada más a un güey Y eso si es que tienes buena puntería Si no de nada te va a servir Y eso es lo único malo que me ha estado pasando con esa arma Es con la que he estado jugando ahorita Pero como les digo Éramos dos contra dos Y como vi que Mi compañero Que el compañero que me tocó en mi equipo Era nivel treinta y tantos Dije no pues no No creo que haga mucho Así que me puse la bala Y la vean con Mira de punto rojo Empuñadora Y culata Y tenía una ventaja Que casi no había probado Pandilla La que sirve para utilizar más rápido Las habilidades del exoesqueleto Y te ayuda a recargar Si no me equivoco Mientras vas corriendo No la había probado Y ahorita que la he estado probando La verdad que es muy útil Chequense esta Esa granada El único fallo Ahorita que estoy viendo el gameplay Bueno Lo había estado utilizando Y no sé por qué me lo quité Es la actuabilidad Que es el Tropic System Que me hubiese ayudado bastante aquí Porque como vieron Hasta ahorita Este momento Esos güeyes están aviando Y aviando un chingo de granadas Y pues fue algo de lo que Nos complicó esto Pero bueno Pandillas hablando del gameplay Les digo 78 bajas ¿Qué les parece? Para estar jugando Dos contra dos Creo que fueron unas bastante bajas ¿No? 78 Mi compañero Nada más alcanzó a matar Como 20 Y les digo Prácticamente era yo solo Nada más El otro era como Se podría decir De chocolate Apenas era nada más Para espantar a los enemigos Para que vieran Que no era yo solo Pero también anduvo capturando Les digo Hizo su mejor esfuerzo Yo también del mío Pero bueno Pandillas hablando un poquito Del gameplay Tenía unos Unos temillas Preparadillos Por ahí ¿Por qué acabo con Y yo Temilla Pero bueno Pandilla Primero que nada Les agradezco Por aclararme Mi duda Sobre los Los paquetes Estos ¿Cómo se llaman? Los suministros Que dicen que te dan Uno cada 45 minutos Pero sea Cada 45 minutos Y ya cuando te mueres Ya te los dan O algo así Porque como vieron Al principio del video Pues me volvieron a dar uno Cuando me mataron Así que pues bueno Cada 45 minutos Voy a estar contando El tiempo A ver si es cierto Aunque la verdad Les creo Porque más de Tengo como 40 comentarios En el video Y digamos que De esos 40 comentarios Como 20 O si no Es que un poquito más Son Diciéndome eso De que los suministros Te los dan Cada 45 minutos Así que les agradezco Por aclararme La duda Pandilla Son los mejores Y hablando De que son los mejores Pandilla No sé si ustedes Sepan Que el día de hoy Aquí en Estados Unidos Es día de acción De gracias Thanksgiving Y en lo cual Pues me Aparte de dar Gracias a Dios Por tener trabajo Por tener salud Por tener un lugar Donde dormir Por todo lo que tengo El día de hoy Me gustaría Darle gracias A cada uno de ustedes Que se toman el tiempo Para ver Algunos de mis videos Para comentarlos Les doy las gracias Por siempre apoyar El canal Desde el momento En con la PC Hasta el día de hoy Que vamos a seguir Aquí subiendo videos Les agradezco A la gente En Twitter Les agradezco A la gente En Facebook Que siempre está activa Cuando pongo algo A los que comentan Les agradezco En general A todos Pandilla Cada uno de ustedes Se merecen Un agradecimiento De mi parte Gracias por todo El apoyo Que ha dado al canal Hasta el día de hoy Y que siga creciendo Esperamos que el canal Siga creciendo Como les comenté El video pasado Se lo repito Una vez más Voy a tratar De traer nuevos juegos A uno Que me parece Un poquito interesante Es un juego Que se llama The Crew Yo no sé por qué Pero me apareció Ahí entre Facebook Creo que era Una publicación Sugerida De estas De que pagan Para que te aparezca Ahí Me apareció Que la beta Estaba disponible No la descargué Pero pues Voy a tratar De ver algún gameplay De ese juego Es un juego Que va a salir El 2 de noviembre Y pues A ver si lo compro Y traerlo Algo de ese juego Quiero comprar El FIFA 15 Porque En el Playstation El amigo Aquí tenía Playstation 3 Él ya se fue Para México También va Pero pues Estábamos echando Retas ahí De FIFA Y la verdad Que se pone chido Que les parecería Echar unas retas Con el Diamond Yo ya Les digo De una vez Que no soy pro En FIFA Me sé las jugadas Básicas Tal vez Alguno de ustedes Es un pro Ahí en FIFA Y me vaya a dar Una violada Pero bueno El chiste Es echar unas retitas Con la banda Divertirse Pasarla bien Esperen nuevos Nuevos juegos Por aquí Voy a estar viendo Que juegos Así es que sean divertidos Y que pues Ustedes también Puedan jugar conmigo Algo que no sea Como competitivo Algo más bien divertido ¿No? Ahí déjenme sus ideas Como siempre Se los agradezco Y otro tremilla Que quería tocar Ahorita en este gameplay Que Que se presta Porque dura como 13 minutos Chequense ese güey A ellos siempre Tratando de capturar ¿Dónde está mi compañero? Creo que O él estaba ahí Yo estaba tratando De matar a los que A estos güeyos Así como se acercaban Para que Pudiéramos nosotros Capturar la bandera Y la agarramos Unos íbamos para la otra La verdad que Bastante interesante La partida Así como lo están viendo Pero bueno Pandilla Hay algo Un temilla Que también quería tocar Esta es mi opinión No sé ustedes Como lo vean Pero es sobre esto De los zombies Que va a salir No sé para cuándo Yo como saben Tengo con like La página De Sledgehammer Games Y todo eso En Twitter Y en Facebook Y pues Estaba viendo Que ahora Los zombies Van a salir No sé para cuándo Pero creo que Es una mala idea Eso de que Digamos Vas a poder jugar A los zombies Nada más Si compras El Season Pass Eso se me hace Una muy mala jugada De parte De ellos Es como que Si quieres jugar Te Te obligan A comprar El Season Pass Cuando digamos Tal vez a ti No te interesan Los demás mapas O nada más Te Te interesan Los zombies ¿No? ¿Por qué no venden Los zombies Por separado Digamos El modo de juego De zombies ¿Por qué Te obligan A gastar 50 dólares? La verdad Yo no sé Si lo compran A lo mejor Y sí A lo mejor Y no Porque Quiero ver Primero Cómo son los zombies Sé que sacaron Un trailer Pero no lo he visto Pero con el simple El hecho De que sean zombies Todos sabemos Que pues va a estar Bueno Supervivencia Me recuerda Aquellos viejos tiempos De Black Ops 1 Cuando subía A ellos zombies Tal vez Si están Bueno los zombies Como les digo Los juegue Pero se me hace Una mala idea Una muy mala idea De parte De estos weyes Que te obliguen A comprar El Season Pass Que te obliguen A gastar 50 dólares Más en su juego Para poder jugar Un modo de juego Que digamos Debería ser Gratuito Porque lo ponen Lo pusieron En este juego Nada más Es una ronda La que Digamos Pusieron de muestra Como para que la gente Se pusiera en hype Y se emocionara Y comprara Digamos Tal vez el juego Y yo creo Que les funcionó Porque hasta yo Me emocioné Cuando vi ese trailer De zombies Dije Pues va a estar bueno El juego Si es que trae Un modo de juego De zombies No nada más Una ronda Y después se filtró Que para llegar A esa ronda De zombies Tenías que jugar Ciertas rondas En un nivel Luego en otro nivel Y luego en otro nivel Y en si La ronda de zombies Duraba bien poquito Nada más Lo único que conseguías Era un traje Para tu muñeco Que yo no voy a andar Jugando 6 horas O no sé No sé cuánto tiempo Se tenga que estar jugando Para alcanzar ese nivel En zombies Simplemente para que me den Un muñeco Para multiplayer Lleno de sangre Y no sé Que un exoesqueleto Creo que también Te dan para el multiplayer La verdad Yo no voy a A jugar 6 horas Simplemente para conseguir Eso ni que me fuera A ayudar a matar más Nada más Para que mi muñeco Se vea diferente Al de los demás Pues que Que tiene Como les digo Yo tengo ganas De jugar zombies Pero la verdad Se me hizo una muy mala idea Una muy mala jugada De parte de Slehammer Games Que te obligan A gastar 50 dólares Más en su juego Entonces en si El juego nos viene saliendo 50 más 60 Serían 110 dólares Aquí en Estados Unidos Por un juego Eso es un buen dinero Imagínense Cuánta gente Va a comprar Cuánta gente Compró el juego Más cuánta gente Va a comprar El Season Pass ¿No? Y la pregunta sería Esta pandilla ¿Ustedes creen Que eso es una buena idea? Que nos obliguen A comprar El Season Pass Que hacer 50 dólares Más simplemente Por un modo de juego Porque como les digo Mucha gente Lo va a comprar Simplemente por eso Por los zombies Y ahora falta ver Qué tan buenos Van a estar los zombies Sé que sacaron Un trailer Pero todavía Yo no lo veo No me he puesto A checar Cómo va a estar La onda También apenas Sacaron una arma Y como siempre Pues esto también Es una mala Una muy mala Mala jugada De estos güeyes Digamos Sacan primero Los mapas Como bien sabemos Para Xbox Y para los güeyes Del Season Pass Pero aquí en Playstation 3 La gente que tiene En Playstation 4 Digo Que compró el Season Pass ¿Por qué no se los dan Al mismo tiempo Que en Xbox? Sé que tienen exclusividad Y todo Pero pues que no se ponen A pensar en la gente Que también gasta En el Season Pass Y simplemente tienen Desventaja de un mes Es una muy mala idea Pero bueno Pandilla Eso era lo que quería hablar En este En este sample Por favor déjenme su opinión En la parte de los comentarios Tengo la idea De que algunos de ustedes Digamos No comentan No comentan O no dejan su opinión Porque les da pena Que es lo que la gente Vaya a pensar De su opinión Pero es su opinión De ustedes No 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 Todos opinamos Lo mismo Sobre determinado tema Pero bueno Pandilla Yo me despido Espero que este gameplay Como siempre haya sido De su agrado Y si lo fue Les agradecería Que dejaron un like Y les vuelvo a repetir Que les agradezco Hoy en el día de acción De gracias A cada uno de ustedes Gracias por siempre Estar aquí activos En el canal Por pasarse Por apoyar A su servilleta El Diamond Y pues con esto Yo me despido Cuídense mucho Los veo en el siguiente video Adiós Estamos tomando la bandera Atáquenlos antes De que fuera nuestra bandera Iniciativa en aumento Estamos tomando la bandera Estamos tomando nuestra bandera No va a ninguna parte Repírense atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!